Esta camiseta solo unos pocos champions deben saber de qué se trata Y un celular del año de la pera Como tranquilamente puede estar comprando algo que quizás valga miles de dólares y aquí lo venden súper barato Creo que aquí no venden comida porque la comida callejera está prohibida Hay gafas baratas, hay mochila barata Y estos son los caracoles Ay, esto sí me causa un poco de impresión, pero Uf Subamos Yo creo que ahorita sí podemos ir a otro mercado El mercado que me dijeron que también vendían cosas muy latinas El mercado Maravilla Sin duda algo que me gusta bastantísimo de las calles de Madrid Es que hay un carril solamente de buses y taxis No se pueden meter los particulares Así creo que se mejora la organización Y no estás como que, que te pita, que te mete A muchas personas le debe pasar que le falta como que el ingrediente perfecto para que esa comida latina sea una bestia, sea pepa Y muchas veces tú ni siquiera sabes dónde encontrar Es por eso que en este mercado encuentras de todo Pero aquí es mucho más productos latinos Que peruanos, que ecuatorianos, que venezolanos, que mexicanos Bueno, generalmente de esos puedes encontrar Bueno, hemos llegado al mercado de maravillas La verdad, a primera instancia se ve como un centro comercial Porque la idea de concepto de mercado que yo tengo es el de Ecuador Y lo primero que significa es olor a carne Un olor a carne un poquito fuerte Wow Y sinceramente es la carnicería más grande que he visto Para mí está grande Quizás para ustedes hayan visto otras cosas Pero para mí está grande Si ven, es una cuadra completa de carne Generalmente muchachos, como en este mercado Creo que ustedes también pueden encontrar de todo Hay carnes, mariscos, frutas, verduras Pero en puestos latinos ahí sí la cosa cambia Porque hay mucha variedad Por suerte En el caso que tú seas un latino que no esté acostumbrado Tanto a la comida española o a la sazón Española, europea, madrileña Pues aquí te encuentras especies y frutos secos de todo tipo Está bueno porque tiene gran variedad Súper interesante, mis champions Un puesto peruano Donde ustedes pueden encontrar la papa seca Y la papa seca le sirve para la cara pulcra Algo muy, pero muy interesante Obviamente esto yo no sabía Me están instruyendo aquí Y obviamente la buena inca cola Eso también tenemos en Ecuador Y el maíz morado Para hacer la buena chicha morada Increíble muchachos Nos encontramos con un puesto ecuatoriano Peruano, boliviano, mexicano Hay mucha variedad de productos Y si me escuchan hablar bajo Es porque no me permitieron grabar aquí Y la verdad creo que solamente voy a ir nombrando los productos Porque algunos no tengo ni idea de qué país proviene Pero vamos a ver si ustedes me ayudan a identificar Hierbita mate Ah bueno, esto es de Paraguay Obviamente la buena manzana ecuatoriana La apostobón de Colombia ¿Dónde está mi buena inca? Ah bueno, una copia de la inca Pero sí debe haber la inca Hay galletas festival Boom, boom, boom Buñuelitos Creo que ese es producto colombiano Porque dice Arequipe No sé Aliño, wow Blanco del Valle Y hay barrilete Luger, creo que es chocolate colombiano No estoy seguro Emulsión Scott Sazón ranchero Galletas de amor Frijol rojo dominicano Oh wow, morocho Pero bueno, creo que en Colombia le dicen mazamorra No estoy seguro Es de tostar, pero para mí esto es mote Aquí está el mote Ah, y este dulce de tamarindo Creo que es mexicano Queso latino Bueno, aquí lo venden como queso latino Pero aquí está sabor latino ecuador Nunca había visto esta marca en Ecuador Pero aquí la hay Eso es positivo Qué suerte Nos encontramos con un puesto Dueños ecuatorianos Pero hay de todo tipo Peruano, mexicano, ecuatoriano Full cosas Principalmente algo que muchos deben añorar La fruta y la verdura Vamos a ver qué hay Berenjena Pimiento Naranja Aquí no he visto unas naranjas como las ecuatorianas Pero algo se asemeja Papaya Kiwi Uvas verdes Picotas Pero bueno, creo que yo la conozco como cereza La mega ciruela Nectarina Albaricoque No me acuerdo el nombre de esto Pero aquí hay pepinillo Cebolla Y choclo Me dijeron que este era choclo ecuatoriano Bueno, la verdad no sé Creo que es peruano Es el mega choclo Incluso nos encontramos con una mexicana Y que me recomendó El chile habanero Un poquito Un poquito largo Está raro Plátano Durazno Sandía Uy, qué rara que es aquí la yuca Ay, el verdecito Y hay chocobanana Wow Esto sí es el éxito Ve, ahí está la bandera de Ecuador Queso paisa Queso latino Incluso hay arepas Para las personas que comen mucha arepa Bien está Caprizán Brisa Cusqueña Malta India Y caminando, caminando Me encuentro con otro puesto latino Y hay un montón de cosas Creo que aquí hay más La latina Chicha morada La poni malta La buena poni malta Uh, el aguardientico Parce Chipotles Jalapeños La verdad, estos productos yo no conozco Pero bueno Hay hierba mate Un tusnestlé Galapaguitos Bueno, aquí dice zoología Pero para mí eran galapaguitos El buen Motezazo Y manicho Hay pirulín Pero bueno Esto no hay en Ecuador No sé de qué país será Hay guaraná Creo que Bueno, esta creo que es de Brasil Y corona Hay Juan Valdez Café Tarrito rojo Hay condimentos Condimentos latinos Hay nestí A los años que no veo el nestí El dulce de guayaba Hay manisito carapiñado Arequipe Esto en España no se encuentra frecuentemente Así que creo que solamente en puestos latinos lo van a encontrar Por si acaso quieran un pan con manjar Fideos oriental A chiote Importantísimo muchachos Wow, súper rara esta Fanta La buena colombiana Hay aguacate Nos sacaron Porque estábamos grabando Pero bueno Lo entiendo Hay muchos lugares que yo no puedo grabar Incluso me quería poner la máscara Pero no pude hacerlo porque No pude pues Un poco triste Sí Pero ahora ya lo estoy En la calle no me pueden decir nada Es vía pública Así que si se atreven a decirme algo Pues ahí viene la... Pero no tengan miedo O sea Raymito es raro Es latino Pero no hace daño Es inocente Así que... Así que... Acostúmbrense Uff Muchachos Increíble experiencia Comimos varias cosas Vimos cosas diversas Productos latinos Productos españoles Y lo principal La alegría de vivir Y conocer cosas nuevas Que si te ha gustado este video Dale like Dale me gusta No te olvides de suscribirte Damián el champ Bueno en realidad Solamente estoy como Damián Tú solamente suscríbete Para que veas esta clase de experiencias Así que sin nada más que decir Viva el rastro Viva el mercado maravilla Vivan los caracoles Viva Madrid Viva Ecuador también Siempre en todo el lado Mi Ecuador Mi Latinoamérica del alma Y sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nos hicimos para cambiar el mundo Me voy Viva los caracolos Viva la Malvalle Viva la Malvalle Viva la Malvalle Gracias.